Hola a todos, mi nombre es Osmaros Aguilar, integrante de Brass Community Honduras y de verdad estamos felices y contentos de llegar a través de este medio a la comodidad de sus hogares y que ustedes puedan disfrutar con nosotros de este pequeño pero muy significativo concierto didáctico y que este pueda servir para expandir un poco más sus conocimientos acerca de los instrumentos de bronce. Espero lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final de esta transmisión. agradeciendo a cada uno de ustedes por disfrutar con nosotros de este pequeño concierto. Y les deseamos que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo. Gracias. Gracias a todos y hasta la próxima.